mis compas bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy les vengo presentando un tema diferente para el canal y si como todos saben todos los años saco contenido diferente contenido variado al canal para que ustedes tengan un poquito de todo y el día de hoy a partir de este momento voy a empezar a reaccionar a las music sessions que Bizarrap vaya sacando voy a reaccionar a la music session de Arcángel que es la music session 54 que bueno que ya dejaron a Shakira atrás porque no manches ya bajas en TikTok o en Instagram y de hecho la music session de Shakira ya va a alcanzar a ser la más vista del canal de Bizarrap o sea ya va a llegar la de Quevedo en menos de tres meses y así como de WTF ayer filtraron un pedazo de la canción como dos versos de la sesión de Arcángel vamos a ver si es real sin más nada que decir vamos a ver el video pues gente voy a grabar la music session con mi celular porque no tengo computadora Arcángel Bizarrap music session 54 se viene un temazo vamos a escuchar esta canción voy a activar los subtítulos porque luego no se entiende la sesión la primera vez que la oye eso es lo que podría suceder el día que yo hago una sesión con Bizarrap viste Gonzalo que al fin se notió y tu cuando estés ready me avisa que va a viajar el mundo con el rap que tengo a mi no me hace falta una visa perdí un polvo pelo al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza llegamos Gitalico quien me puede explicar ese efecto del humo WTF en que momento salió con nuestra presencia endereza molato repisa y activo en la música también la calle mi reputación no se mancha como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha el dragón de komodo que salió del lodo ahora entra por la puerta ancha este flow legendario no tiene adversario como maratón en la cancha lo maté y quieren que yo les pague paso por la duana sin checar en el equipaje cabrón yo vengo del barrio difícil fue mi viaje ahora tengo gigas donde no entienden mi lenguaje lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez le pedí al contable un millón para gastar este mes se la vi fui a parís y aprendí a hablar francés estos traperos son mis hijos fui parte de su niñez quieren verme hacerme fracasar llevan años tratando pero eso no va a pasar me llegó un mensaje perdón con el visa pisa combinación de diva la colega la competencia la parte como el dibujo por el bicho me paso el trofeo 3 millones y pico en la prenda no hace falta que me comprenda en mi mayor depresión yo no cojo presión me curo comprando la tienda voy a romperse bien en lo bueno como llame que ya tengo llena la agenda me la avisa prende esta mierda let's go hoy no la llegué en baque con una bota a botegas vené le pregunté que le pasa al piloto que no aterrizo desde que te pegué mi tiempo lo esperé que combinaciones no manche y los efectos de las luces rosas de abajo no me desesperé descansé un par de años volví y me pegué matándolo como Shakira Piqué yo no juego al fútbol pero lo pelé yo sé que le duele, duele verme acá arriba yo sé que le duele subí de niveles y ahora tengo propiedad de que entro y parecen hoteles un jardín gigantesco de moña violeta mi propia hierba que rico huele yo hace tiempo que vivo de gira sonando en la radio y saliendo en la tele jet lo maté y quieren que yo les pague paso por la baza y llenar el equipaje es que esto es una bomba difícil fue mi viaje ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje lo seguí matando y me pidieron que le baje otra vez le pedí al contrarle un millón pa' gastaré un mes se la vi, se a París y aprendí a hablar francés estos traperos son mis hijos fui parte de su niñez toma Manin esto fue de una toma y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma Master Black, Escalade, Ferrari rojo y Dota Coma mi nueve que le puse visa rap le mando y todos quedan en coma quedan en coma reajustaste el volumen y el bajo cuando te lo dije la primera vez yo te lo dije de Puerto Rico a Argentina esto volvió a quedar besado es que esta sechón es una locura sobretodo el bic ese Esas trompetas Y sobre todo El flow pesado que tiene Arcángel Para cantar Es diferente y es único Yo solo voy a decir algo Esto va a ser Tendencia por mucho tiempo Estos dos brothers acaban De sacar un tema Que a lo mejor no le llega Como a Shakira En vistas, pero de verdad La sesión de Arcángel En mi opinión es mejor Que la de Shakira O sea El estilo de Vizarrap de antes Está irreflejado con Arcángel Vean las sesiones de Saramai O de Homer en Mero Mero Ya está, nos vamos un poco más atrás Con Big Soto Que esas barras Literalmente en las letras eran pesadísimas Estoy hablando del 2020 Volvió el visa de antes Aquí está reflejado Y regresó Con un Artista literalmente Ya Muy Conocido Desde hace mucho tiempo Desde que empezó Bad Bunny Con su música Son una locura Son una locura Ok Hay que entender algo Antes que nada Esta sesión De verdad Tiene varias referencias Y sobre todo Unas verdaderas barras Podría decirse Que esta va a ser Una de mis Music sesións Favoritas Yo creo que a lo mejor Puede llegar al nivel De Yo creo que Es mejor que la de Duki Podría decirse Hay luego Referencias que ni siquiera Pues nosotros Entendemos Y pues ya A lo mejor Los fans de Arcángel Más cercanos Entienden lo que O ciertas partes Que dijo la Music sesión Pues bueno gente Los cambios Que luego Hizo Visa Con su teclado Ya es la segunda vez Que lo hace Que yo recuerde Y la primera vez Lo hizo con Shakira Y me sorprendió Bastante cuando Arcángel mencionó A Shakira Y a Piquilla Así como de que Que otra vez No ya Shakira Ya atrás Vale Pero bueno Está bien Dejen sus opiniones Acá bajito En los comentarios Ay Visa Estás mejorando Mucho mi compa Aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si quieren hablar De otro tema Conmigo Sobre La música Comentenlo No se queden Con la duda No se queden No se queden